Perfecto Juan, pues lo llevamos los espectadores en la pizarra táctica para que tengan una idea de cómo transcurrió no solo el planteamiento del Betis, sino también el del equipo hoy local, Valladolid. Por cierto, un equipo muy bien trabajado, muy serio y que puso complicada esa primera parte de los primeros 35 minutos, que es la expulsión. Un Betis que intentó con Alex Moreno por izquierda tener algo más de profundidad, menos por la banda derecha con Montoya, al que apenas hemos visto en campo rival, más pendiente seguramente de defender que de atacar, porque por delante tenía a Luis Enrique. La idea de Pellegrini seguramente era la de intentar por la banda derecha buscar al brasileño, teniendo más comedida la subida del lateral de Montoya. Todo lo contrario, por banda izquierda. Por banda izquierda, Rodri abandonaría la banda metiendo su juego por dentro, con algo que ya nos tiene acostumbrado, de equilibrar el centro del campo rival de un Valladolid que tenía tres futbolistas en esa franja media, para que por ese costado apareciera, como siempre suele hacer Alex Moreno. Este era el plan de inicio, lo que ocurre es que cuando mejor estaba el Betis, cuando pudo ir banar más juego, con Guido Rodríguez metiendo su fútbol entre los centrales, para dar algo más de amplitud, con William Carvallo más cómodo con canales, en plan total como suele estar el Cantabro, nos expulsan a Pesela. Y eso condiciona el siguiente cambio táctico. Sale Rodri, el propio Pesela obviamente, y se mete un central. Con este central, con Edgar, la idea era tener más salida de balón desde atrás, equilibrar la fuerza, pasando el equipo verde y blanco a conformarse con un 1-4-4-1. Muy importante este trabajo, porque aquí Luis Enrique ha estado más pendiente de defender, lo mismo que canales, dejando al Panda completamente solo arriba. Pero aquí está la clave de esta primera mitad, con un jugador menos, cuando mejor estaba con balón el Betis, sabe defender, sabe cerrar líneas, sabe buscar las contras, no le ha perdido la cara al partido, y eso que hubo momentos de, tal vez de desconcierto, no solo ya por la expulsión, sino sobre todo, Juan, porque el Valladolid dio un paso muy, muy ofensivo, que analizaremos, si te parece, ya con la segunda mitad. Muy bien, gracias por... Perfecto, Juan, porque se mueve el árbol, mete más madera, pacheta, un técnico que siempre va hacia la portería rival, y también lo hace Pellegrini, reforzando lo que acabamos de explicar, para que el aficionado lo tenga en cuenta, el partido de Antón Osasuna aquí, en el Villamarín, puede ser la radiografía exacta de los movimientos tácticos que vamos a ver. Hemos puesto en una franja azul lo que sería defensa de área, es decir, esos conceptos que se deben dar en todo equipo, cuando la parte defensiva, normalmente los centrales y los laterales, meten el juego para evitar centros laterales dentro de la propia zona defensiva. Ver, comunicar y tocar, tres aspectos que dominan a la perfección el equipo de Pellegrini. ¿Cómo lo hace? Metiendo al pivote defensivo a Guido Rodríguez para defender cualquier centro lateral. Esta manera de defender, sobre todo lo que busca, es evitar los centros laterales, porque para defender bien en el área, debes evitar que lleguen los balones al área, obviamente, con ventaja. Por eso, William ha salido como extremo izquierdo, dejando a Canales de delantero centro, falso nueve, después dando un pasito también hacia atrás en la bola defensiva. Y el futbolista que nos ha dado mucho vuelo en la parte diestra, Aitor Ruibal, lo que permitía a Sabalí no estar tan escorado en la banda, sino todo lo contrario, defender dentro del área. Esta manera de defender, cuando Valladolid venía con mucho criterio, con muchos futbolistas de segunda línea, cuando el Betis recuperaba, volvía a realizar trabajo vertical. Guido volvía al centro del campo, Canales salía hacia arriba, William ocupaba una zona más de extremo, lo mismo que Aitor, permitiendo a los laterales verde y blanco tener un juego más fluido. Una manera de defender, pero esta manera de atacar, porque el Betis empata hoy en primer lugar porque no ha encajado, en magnífica noticia, pero en segundo lugar, porque ante la duda de quedarte atrás o ir a por un gol, el Betis lo ha intentado. Los cambios han sido ofensivos y el Betis ha tenido esa ocasión de Canales. Se empata porque no se ha querido perder y, sobre todo, porque se ha peleado al máximo con la esperanza de meter un gol más que el contrario. Tenemos estadística.